Dentro de los elementos que inciden en cursos en línea, tenemos dos aspectos. El perfil del aprendiz y las actividades instruccionales. Como perfil del aprendiz, éste debe disponer de una alta motivación, por supuesto también de destrezas tecnológicas, llega al curso con experiencias previas muy importantes y también con ciertos conflictos que el facilitador debe saber manejar. Como actividades instruccionales, debemos tener en cuenta el control del tiempo, la intervención adecuada y apropiada del tutor, la realimentación, propiciar trabajo grupal, algo muy importante, considerar también la organización de materiales, problemas reales porque estamos trabajando con adultos, incentivos y recursos adecuados. Basado en todo esto, sugerimos lo siguiente. Nunca diseñes un curso en línea como se lo hace para uno presencial. Nunca vayas directamente a los contenidos. Propon al inicio del curso en línea actividades previas de presentación, diálogo e informativas. Adicionalmente, siempre mantén una estructura de apoyo al participante, información, contactos, foros, entre otros. Constantemente genera material y actividades motivadoras, participativas y de calidad. Planifica para atender problemas tecnológicos y académicos. También muy importante, considera siempre diferencias culturales. Esto es sumamente importante. Planifica siempre actividades participativas en equipo, de grupo. Utiliza las tecnologías de información y comunicación apropiadas para el módulo de aprendizaje que has diseñado. Realiza siempre previamente una prueba piloto del curso. Busca ineludiblemente, como tutor virtual, un excelente entrenamiento para facilitar cursos en línea de al menos 160 horas con teoría y laboratorio. Debes estar muy bien preparado. Permite horarios flexibles y entrega fuera de tiempo dentro de lo posible en tu curso. Estas serían algunas de muchas otras sugerencias para que puedas diseñar un curso en línea.